Bienvenidos a una nueva edición de Inversor Global TV. Nos encontramos en la conferencia IG 2015 en el Hotel Sheraton de Colonia, donde vamos a estar charlando con Claudio Zuccovici, el gerente de desarrollo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que nos va a contar la actualidad del mercado de valores argentino y cuáles son las proyecciones para los próximos años. No te pierdas las mejores inversiones de la mano de este gran conocedor de mercado. Acompáñanos. Claudio, ¿cómo ves el mercado de capitales argentino? Para mí siempre, pero en todos los países del mundo, el mercado de capitales es un cuadro sinóptico del país. Década del 80, ¿quiénes eran las acciones líderes? ¿Quiénes componían el Merval? Y te vas a dar cuenta que eran empresas que en aquel momento eran proveedoras del Estado, etc., que describía claramente una época. Después agarrás las líderes de los 90, y eran todas las privatizadas, YPF, Telefónica, Telecom, Central Puerto, Central Costanera, Edenor, también representaban una época, un modelo de hacer negocios. En los 2000 pasa lo mismo. Entonces, los mercados son un cuadro sinóptico. Y en Argentina hoy expresa eso. Tenés un divorcio muy fuerte entre la necesidad de la gente de canalizar ahorro y lo que nosotros podemos ofrecer como mercado. Primero, porque no es transparente las reglas del juego, desde el punto de vista de tipo de cambio, moneda, inflación. Tenés un montón de bonos que ajustan por inflación, y siempre discutís si el cero o no es inflación. Tenés un montón de bonos que ajustan por tasa badlar. Tenés un protagonista principal, que es el ANSES, que finalmente rosa algo muy complicado para el inversor minoritario, que es, ellos están sentados en los directorios de las principales compañías, o sea, tienen Inside Information, y operan en casi todas las compañías. Entonces, cuando vos vas a atentar a un inversor, vení a invertir acá, no somos todos iguales ante la ley. ¿Y la imagen argentina en el resto del mundo es igual? Paradójicamente, se desarrolló más el mercado argentino fuera de la Argentina. De hecho, el 90% del volumen de activos argentinos se opera fuera de la Argentina. Mercado Libre opera por día. Empresa de argentinos. No Argentina porque es latinoamericana, pero de argentinos. Opera en Nueva York, no opera en Buenos Aires. Por día, el volumen de Mercado Libre supera todo el volumen del mercado argentino. Un solo día. Globant, Arcos Dorados, etc. Demuestra que Argentina tiene una crisis de credibilidad dentro de la Argentina. Pero hay patrimonio y activos que están dispuestos a comprar a Argentina fuera de la Argentina. Hay mucho por hacer, y eso es una gran ventaja. El último mes, en Argentina, un millón de argentinos compraron dólar de ahorro. Hay 300.000 hoy que tienen acciones y bonos en toda la Argentina. Cuentas comitentes. Vos para tener acciones o bonos tenés que tener una cuenta en un agente, y eso a su vez en la caja de valores que es el custodio universal. Mira todo lo que tenemos por hacer. Todo lo que tenemos por crecer en el mercado. Entonces, viendo el vaso medio vacío, describe una situación actual. Yo creo que... Estamos en presencia del nacimiento, porque creo que con este cambio va a venir, con lo que se llama Vima, Bolsas y Mercados Argentinos, vamos realmente a dar vuelta al mercado. Tengo mucha fe en que el mercado va a crecer mucho. En el futuro inmediato, ¿le recomendaste al inversor entrar al mercado argentino? ¿Cómo lo ves? El corto plazo, la política... A ver, no me sirve estudiar un balance, no me sirven los fundamentos, porque los balances no expresan lo que le ganan las compañías, están pagando impuestos a las ganancias por cosas que no son ganancias. Depende de quién gane, depende de cómo te va a ir. No hay una moneda, o sea, el argentino se dolarizó, y para volver a entrar en blanco al mercado de capitales, deberías vender dólares, y no lo querés vender a un precio inferior al que lo ves por pizarra. Entonces, lo veo paralizado, no necesariamente bajando, lo veo paralizado. Que en un mundo que está ajustando un poquito, no es malo estar paralizado, pero no lo veo arrancando, hasta que no definas quién tiene el ambón blanco y la idea política. Al próximo gobernante no le vas a exigir solo gestión, o qué van a hacer, o ideas, le vas a exigir gobernabilidad, que puedan aplicar la idea. Una buena idea, un plan económico, no es nada en sí mismo si no lo podés aplicar. Entonces, para ver si tienen el poder político para aplicarlo, van a esperar. Por lo tanto, lo veo paralizado un tiempo más. Después creo que inevitablemente Argentina tiene que ir al mercado, los países vecinos nos van a empujar, es como que si van todos caminando para allá, es muy difícil darte vuelta y caminar para el otro lado. Entonces, creo que Argentina ahí va a arrancar y por eso le tengo fe. Pero, repito, primero vamos a tener unos meses bastante paralizados. Una vez que pase el temblor, ¿qué sectores se van a ver beneficiados? Yo creo que la gran inversión en Argentina debería venir para resolver los problemas estructurales que tenemos en la energía. Debería ser el proceso... Argentina está... Para mí, gran parte del déficit se explica por la importación de energía, deberíamos autobastecernos. No sé si YPF es la acción, pero sí las proveedoras de YPF. Entonces, tampoco veo a las energéticas tradicionales, Edenor, Sur, como grandes ganadoras, sino al contrario, veo a los proveedores. Acá siempre explico lo mismo y perdón por repetirme, porque seguramente ya me habrán escuchado muchas veces. Cuando alguien decide construir un edificio, nunca sabe si va a ganar o perder plata. Porque si vende adelantado, después la inflación de costos de producción le puede hacer perder. Si vende atrasado, puede venir una recesión y no saben si puede vender al precio que tenían planeado. Pero el que sí gana plata seguro es el proveedor. El que vende el ladrillo, el que vende el inodoro, el que vende los espejos, etc. Siempre, cuando un país empieza a desarrollarse, hay que atacar a los proveedores. Como el Estado va a ser muy fuerte todavía, yo creo que los proveedores del Estado en el corto plazo son los grandes ganadores. Y ahí veo los proveedores de YPF, que hay cuatro o cinco empresas cotizantes en bolsa y nuevas que están listándose. Hay dos del interior que se están listando, que están en ese rubio. ¿En este momento qué le recomendás al inversor según su mayor o menor adhesión al riesgo? Para mí el peor de los riesgos es quedarte quieto y no hacer nada, con pesos y con dólares. Si tenés dólares, a mí me gustan los bodenes para el pequeño inversor. No diversificaría mucho, compraría un Bonar 10, 2017, un Bonar 24, tenés una renta más o menos del 8% anual en dólares y en el mundo que viene, más quieto, me parece una renta aceptable. Si una buena opción para el que tiene menos de 200.000 pesos es ir a un fondo común de inversión. Simplemente porque ya están diversificados, porque ya pasó la tormenta, porque están líquidos, etc. Vas a ganar menos, pero va a ser más tranquilo. No tenés que pensar desde ese punto de vista. Para un poquito más de riesgo, iría un bono mucho más largo, el discount, en Argentina. Y después pondría algo en Brasil. Simplemente porque está todo el lío junto. Y cuando está todo el lío junto, generalmente no termina bien y después arranca. Arranca de nuevo. Y creo que los precios se adelantaron demasiado. Petrobras vale un cuarto de lo que valía hace tres años.